Lo tumbaron Y las alas le cortaron Y que lo gueraron Hacerlo más fuerte Supo que no por suerte Se llega a la cima Lo dejaron No pensaron que se levantara Y lo ha logrado No lo intimidaron Solo lo alertaron Y así supo quien Está de su lado Trae escuela Y se aplicará En su momento No lo esperan Conforme avanzan Se han preguntado Una y otra vez ¿Cómo fue posible? Si el miedo no es parte de su vida Y derrotado Nunca se sentiría Es un señorón Y hoy navegan los caminos de la vida Si el miedo no es parte de su vida Y derrotado Y derrotado nunca se sentiría Y derrotado nunca se sentiría Es un señorón Y el miedo no es parte de su vida Lo dejaron No pensaron Que se levantara Y lo ha logrado No lo intimidaron No lo intimidaron Solo lo alertaron Y así supo quien Está de su lado Trae escuela Trae escuela Y se aplicará En su momento En su momento No lo esperan Conforme avanza Se han preguntado Una y otra vez ¿Cómo fue posible? Si el miedo no es parte de su vida Si el miedo no es parte de su vida Y derrotado Nunca se sentiría Es un señorón Que hoy navegan los caminos de la vida Si el miedo no es parte de su vida Y derrotado Nunca se sentiría Es un señorón Que hoy navegan los caminos De la vida